Mi primer testimonio de esta tarde es una mujer cubana, una mujer que ha perdido, perdió parte de su cuerpo producto de las turbas castristas, de la represión por órdenes de la seguridad del Estado. Bienvenida a este programa especial la señora Cirli Ávila León. ¿Cómo estás, Cirli? Bien, bien. Usted es agradecida porque siga levantando la voz para que el resto del mundo conozca lo que pasamos al pueblo cubano. Cirli, su historia realmente es una historia desgarradora, una historia que le ha dejado a usted lesiones, lesiones profundas. Y nos gustaría, si no es mucho, pedirle que nos comparta, por favor, a todos cómo es que comienza usted a ser víctima del comunismo y cuáles han sido los daños que ha causado el comunismo en usted, en su familia y en los cubanos. Bueno, con mucho gusto, para mí no es molestia, al contrario, estamos en una situación que debemos de hablar la verdad del peligro que implica tener una sociedad comunista en nuestra sociedad comunista en nuestro país. Este, yo comencé como delegada del Poder Popular. A mí, el vecindario me eligió para que lo representara en la Asamblea Municipal del Gobierno. Eso fue en el 2005. Ahí me di cuenta yo, al ser un diagnóstico que lo poseo aquí, lo traigo, que lo salí de Cuba solo con los documentos que me hacían ver la realidad de lo que yo enfrenté y todo lo que hice por ayudar a mi pueblo. ¿Qué pasó con usted, Juan? Cuando usted la eligen como delegada, ¿qué pasa con usted? ¿Usted se da cuenta de todo lo que estaba mal? ¿Cómo es esta parte? Sí, me doy cuenta, hago un diagnóstico del barrio y me doy cuenta de todo, que todo lo que se decía en televisión era mentira. Decían que había escuelas hasta para un niño. Sin embargo, yo ahí tengo la relación de que en el barrio existían 34 niños y tenían que caminar algunos más de 9 kilómetros para ir a una escuela. Por caminos muy difíciles, los discapacitados, sin una ayuda social. 45 pesos cubanos para una familia de 5 y 6 personas al mes. Imagínate. ¿En qué zona de Cuba fue todo esto, Cirly? Bueno, esto fue en la zona de Limones del municipio Majivacoa de La Astuna, a 12 kilómetros del municipio cabecera de la provincia de La Astuna. Cuando usted hace este dictamen, cuando usted hace este dictamen, hace esta investigación, cuando usted comienza a denunciar la realidad que no tiene nada que ver con lo que se dice en el noticiero y en las noticias oficialistas, ¿cuál es la respuesta que usted recibe? Bueno, ahí inmediatamente me di cuenta del temor que tenían las personas. Muchos delegados, la asamblea estaba constituida por 81 delegados y muchos se me acercaban y me decían, tú estás loca, tú estás loca. Cállate la boca, tú lo que tienes que levantar la mano y ya para salir de esta gente. Digo, ah, tú estás loco. Si yo estoy representando a mi pueblo, loco eres tú. Porque yo tengo que decir lo que está pasando. Confiando que es verdad, que ellos querían saber, que ellos no conocían lo que estaba pasando. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Bueno, ahí comenzaron las campañas de ellos para desmentirme con la asamblea provincial, con la nación. Y entonces yo empecé en el 2006, porque eso fue en el 2005. Empecé en el 2006 a hacer una reclamación para que se hiciera, o en el propio 2005, empecé la reclamación para que se hiciera la escuela en el barrio. O se arreglaran los caminos, o le pusieran transporte a los niños, porque eran caminos inhóspitos, que no se podían, intransitables. Parecía mentira, tan cerca de la capital de la provincia y del municipio. Y los niños, vaya, pasaban horrible el trabajo. Y entonces dije, si esto es aquí, que estamos cerca del municipio, imagínate en las zonas más intrincadas. Así es. Entonces, ellos comenzaron a preparar contra ti actos de repudio, te agredieron físicamente. Llegó el momento en el que tú fuiste acosada por las turbas comunistas. Bueno, ellos cogieron, cuando los padres se negaron a mandar los hijos a la escuela apoyándome, yo tenía el apoyo completo del barrio, que eso fue, gracias a Dios, lo que me salvó. Dios primero y el apoyo que tenía del barrio después. Entonces, ellos le plantean al barrio de hacer actos de repudio contra mí. Y el barrio se negó, ni el presidente del CDR, ninguna del grupo comunitario, como se llama allá en Cuba, de los que pertenecen a esa situación. A la maquinaria represiva, ¿sí? Sí, nadie. Dijeron, no, si ella lo que está defendiendo es nuestros derechos. Porque yo defendía la escuela de los niños de los campesinos y que le pagaran a los campesinos que vendían, le obligaban a vender sus productos a ellos, al gobierno, y se demoraban hasta un año, más de un año, para pagarle los productos. Donde estaba, era un barrio completamente sumido a la miseria. ¿Cuándo es que te atacan y te agreden con un arma blanca que terminan por cortar uno de tus miembros? Creo que es tu mano izquierda la que te corta. Bueno, ya ellos vieron que yo no iba a dejar de reclamar los derechos. Me fui para el Consejo de Estado más de, estuve más de 12 veces dando las quejas de lo que estaba pasando. Y ya me expulsaron del Consejo de Estado también. Me dijeron que no, que lo que yo decía era mentira, que lo que decían verdad eran los secretarios provinciales, y los primer secretarios del partido y esa gente. Entonces yo les dije que ahí estaba el barrio. Que solamente tenían que ir y verificar que era verdad o mentira lo que yo decía. Bueno, ellos lograron, yo logré que se abriera la escuela, que se hiciera la escuela. Después la cerraron y que se abriera la escuela nuevamente. Pero ahí cuando abrieron la escuela comenzaron los ataques hacia mi persona y hacia mi propiedad. Yo tenía una finca que quería tenerle el alimento para mi mamá. Estaba muy enferma del mal de Parkinson, está todavía. Para mi familia abastecerlo con lo que el Estado no le daba. Yo quería que ellos no le faltara la leche y la carne por lo menos. Entonces ahí me ponen 42 presos con el objetivo, entre comillas, de hacer carbón para exportación. Pero con la orden del que más daño me hiciera, le daban la libertad condicional, es decir, distintos beneficios. Y entonces ya en última cuando ven que no me pueden detener, ya le dan la orientación de que me maten, de que atentaran contra mi vida. Hay presos que la propia dictadura ubicó cerca de tu propiedad, cerca de tu casa, le dan la orden de que te maten. Y es ahí cuando te atacan, Cirli. Sí, el primer ataque que me hacen es incendiar mi cuarto, quemaron mi cama, todas mis propiedades. Porque da la casualidad que yo había ido a Santiago, a casa José Daniel Ferrer, y venía, regresaba esa noche. Pero en vista de todos los ataques que me habían hecho ya los animales y eso, que me habían destruido prácticamente la economía completa. Un vecino que yo llegué a pedirle un machete para seguir el viaje porque eran por camino, ya te digo, inhóspito, de Marabú y todas esas cosas. Me dijo, no, tú no te vas de aquí, tú te quedas aquí. Bueno, esa madrugada me incendiaron la cama, me quemaron todo. Cuando yo llegué a las seis de la mañana, estaba ardiendo todavía. Cuando yo llegué a la policía, una vecina de ahí le dijo a la policía, denunció que era el compañero de él, que era un preso, que le habían dado la orden, el de la prisión y la seguridad del estado le habían dado la orden de que me mataran. Ellos en ningún momento toman represaria ni lo detienen. Entonces, ella me dice, si ley, yo estoy dispuesta a ser tu testigo, vamos a la fiscalía a denunciar que la policía no ha hecho nada. Bueno, para terminarte el cuento rápido, que sé que tu tiempo es oro. Este, a ella alrededor de los dos meses o tres, la asesinó su ex pareja con 18 puñalados. Una muchacha de 23 años, Judith Ladies López Rodríguez. La testigo de que tú habías sido, que le habían dado la orden a su pareja de que te matara. Ajá. A ella la asesinan también. La asesinaron primero, porque le dieron la orden entonces que la mataran a ella y a mí. Pero da la casualidad que mi mamá está enferma y yo me voy para la ciudad con mi mamá. Y entonces en la ciudad tengo a mi hijo, que es un ex militar, que ellos votaron con 20 años de servicio que tenía. Lo votaron porque querían que me amarrara y declarara que yo estaba loca. Y mi hijo le respondió que los locos eran ellos, que yo estaba diciendo verdad. Y entonces lo votaron deshonrosamente, no le dieron más trabajo ni nada, con dos niños que mantener. Una casa que se había ganado por la FARC, que él era de la FARC. Se la quitaron. Se la quitaron y la dejaron en la calle. Y el día del ataque, ¿lo recuerdas, Cirly? ¿Recuerdas el día? Ajá, entonces el hombre no cumple el objetivo de asesinarme a mi S. Pero entonces me mandan un matrimonio, que el hombre era un convicto también, pero haciéndose pasar por unas personas serias de trabajo que querían trabajar en mi finca. Ajá. Para, porque eso es lo de ellos, tratar de hacer ver que los ataques a los opositores, a los defensores de derechos, porque yo en sí no era opositora, yo lo que defendía eran los derechos. Totalmente, la sociedad civil. Ajá. Entonces, este, eh, corrieron y fueron a pedirme trabajo a la finca y yo se lo di. Y un día llego, el día 24 de mayo, llego a la finca, lo veo en el patio con un machete, y como yo tenía un sembrado de frutas, 106 matas de mango paridora, que hay videos por ahí que yo vendía mango y eso, que de eso vivía, que yo no recibía dinero de ninguna agencia ni de nadie, de las acusaciones que ellos me hacían, que eran ficticias todas, y el digo, bueno, voy a ir a ver los mangos y voy a recoger unos mangos, y me dice, ¿para qué tú quieres mango ni nada si ahora mismo te voy a matar? Ahí me lanza un machetazo, yo me voy a defender la cabeza y me arranca la mano izquierda. Luego me manda otro, me coge el brazo derecho por el fúmero y me lo estilló completamente. Cuando me vuelve a mandar el otro a la cabeza, no puedo levantar el brazo ese y no metí más la mano izquierda tampoco, parece que con el dedo de protección y los chorros de sangre. Entonces lo que levanté fue el hombro y mira, me picó todo el brazo derecho, el hombro, una herida de más de 10 centímetros, y entonces me barrió, como vio que yo no me caía ni nada, me barrió la pierna derecha, me cortó la pierna, ahí me caigo, me la dejó prendida mamá por dentro ahí, ahí me caigo, sobre la misma pierna ahí, y ahí me volvió a machetear la pierna derecha y me dio dos machetazos más en la rodilla. Ahí me dice, y ahora te voy a picar la cabeza. Él y la esposa ahí mirándolo todo. Pero, ellos tenían un nietecito de 10 años, que lo habían sentido, que estaba dentro de la casa, y ellos creían que estaba dentro de la casa, y se había puesto detrás de ella, parece por miedo. Y cuando dice, ahora te voy a picar la cabeza, al niño se le va un suspiro. ¡Ay Dios! Y ahí a él, ahí a él, se le cae el machete o lo suelta, dice, Lía, tú me estabas mirando. Dice, sí, yo lo vi todo. Pero yo me doy cuenta que un ataque enviado, vaya, lo deduzco más, porque yo sabía que no tenía motivo, pero deduzco más que es enviado, porque ella le dice, espérate, porque él coge así para irse para la casa, ellos estaban viviendo en mi casa, y dice, y espérate, ¿y ahora qué hacemos? Dice, nada, lo que teníamos planificado. Y yo, estoy tres o cuatro días preso, y cuando salga voy a bailar y a defecarme en su cubo. Y este hombre, ¿cómo pagó esta acción? ¿Fue detenido o sigue libre? Bueno, ahí ante los 15 minutos, que es otra prueba que tengo, que era mandado por la Seguridad del Estado, ante los 15 minutos, bueno, ahí el niño salió corriendo y avisó a los vecinos, y los vecinos llamando a la ambulancia y todo, que la ambulancia estaba a 5 o 10 minutos de ahí del lugar. Como nunca. Y, sí, y nunca llegó, no, 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 pero nunca llegó la ambulancia. El que llegó fue el coronel de Seguridad del Estado de la provincia, fíjate, oye, y el teniente coronel de enfrentamiento. En su carro, a quererme montar en su carro. La gente, los vecinos, no, no, ahí ya no se puede mover, porque la sangre, por obra y gracia de Dios, se me coaguló, que no boté sangre nada más un momento. Y entonces, ellos, no, 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 vamos a montarlo, que la ambulancia no llegue, y vamos a montarla, y ellos, no, y no, los vecinos. Los vecinos te salvaron, entonces. Dios los puso para que me salvaran la vida. Porque después, estuve ahí en el suelo más de 3 horas, que no llegaba ambulancia, y los únicos que estaban, imagínate cuando hay un coronel en Cuba, qué carro no viene o qué ambulancia no llega. Inmediatamente. Bueno, pues, ellos lo que querían era trasladarme a ellos y esperar que yo me muriera. Claro. Al hombre, le dijeron, ve y preséntate a la unidad y espéranos allá. Oye, ni se llevaron al hombre preso, ni se fueron de allí, ni nada, esperando que yo muriera. Así actúan ellos en general, Shirley. Instrumentan a la delincuencia, así hacen con los prisioneros, los presos políticos, los detenidos, los defensores de derechos humanos, los encierran con locos, ponen gente delincuente a que los intimide, a que los golpee. Te agradezco mucho tu valentía, Shirley. Agradezco mucho tu testimonio y agradezco mucho a Dios, a la vida, que sigas entre nosotros para que seas un testigo vivo de las cosas macabras que hace el comunismo, el socialismo y, en este caso, el castrocomunismo desde la isla de Cuba. Gracias a ti y todo lo que sea denunciar el comunismo en favor de la democracia de Cuba y de todos los países, porque ya no es Cuba solamente, luchamos por Venezuela, por Nicaragua, por Colombia, por todos esos países que son víctimas de los castros, que dan protección a sus terroristas y cometen crímenes de lesa humanidad en el hemisferio. Muchas gracias a ti, Otaola, por tu programa y estoy muy orgullosa de haber compartido con ustedes. Por favor, el orgullo es nuestro. Gracias, Shirley. Gracias. Testimonios vivos. Eso es lo que hace el castrocomunismo dentro de la isla. Y eso es lo que están celebrando en Nueva York. Eso es lo que representa el Movimiento 26 de Julio. Los asesinos, los agresores, los opresores, los dictadores del pueblo de Cuba.